Sí, pues me siento muy contento, primero que nada por la oportunidad que me dan y pues aún más contento por los goles que han ayudado a mi equipo a enfrentar los partidos. No, pues la verdad son muy buenos compañeros, los tres me apoyan mucho, me aconsejan y pues estoy aprendiendo mucho de ellos, que les agradezco igual por los consejos que me dan y pues es una buena competencia y al final es el técnico. Sí, pues en equipo todos tenemos la mentalidad de salir a ganar el partido, no hacer de menos al rival y pues más que nada como equipo eso, salir a ganar, a dar todo en el campo y en lo personal igual yo pues trato de llevar una, puedo decir que una buena rutina para que las cosas se puedan dar. Al principio era consolidarme con el primer equipo y ya espero que pueda seguir metiendo goles, que se me den más minutos y por qué no buscar como equipo el campeonato. Sí, que vengan este viernes a apoyar, que vamos a dar todo de nosotros y pues eso, que vengan a apoyar. ¡Suscríbete!